Has, vuelta a poner esa cara, llenándome de interrogante, sabes que lo haces bien. Ah, creo que me perdí. ¿Me he perdido en Guadalajara o qué es esto? Sí, 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 el señor Carlos Sández está perdido en Guadalajara y perdido en ese laberinto de los famosos. No, bueno. Venga, los esperamos hoy 3 de la tarde en la señal de C7 Jalisco, c7jalisco.com en internet y por supuesto en Televisión Digital 25.1, repetición 12 de la noche. Señor, el día de hoy, La Idea Salvaje, esta producción musical. Bienvenido, corazón. Gracias. Bienvenido a Guadalajara. Nos vamos con él. Es un placer, como siempre, que usted nos haga el favor de acompañarnos a través de la señal de C7. En este día tengo un invitado muy especial, alguien que viene con su música indie pop desde Barcelona y que está causando sensación en las redes sociales. Llega a México con esta producción musical y yo se los quiero presentar el día de hoy. Carlos Sández, bienvenido el día de hoy. Muchas gracias. Qué gusto tenerte en Guadalajara, corazón. Platícame, por favor, cómo te ha recibido la gente en La Perla Tapatía. Bueno, fantástico, porque además he venido a hacer promoción, a hacer entrevistas, he estado como todo el día haciendo promo, pero sí que me he dado cuenta de que la gente es como súper acogedora y de golpe es como que muy entregado, todo el mundo muy simpático. Y pensé, ostras, pues ya que venía como de muchas horas de avión, muy cansado, recibir como la gente tan simpática es como que, pup, enseguida te da como un subidón y le das, hice todas como muy bien, me lo pasé muy bien, me reí mucho en todas las entrevistas. Hoy me marcho para el DF, pero el viernes estoy aquí, que tengo un show. Y con ganas un poco de ver quizá un poco más de la ciudad, que es lo que me ha faltado. Bueno, pues bienvenido corazón. Bueno, pues el día de hoy vine a presentar esta producción musical que se llama La Idea Salvaje. ¿Cuál fue la idea con la cual estabas tú fuera de México pensando, ¿cómo me recibirán en Guadalajara? ¿Cómo me recibirán en el DF? ¿Cuál era la idea salvaje que tenía Carlos antes de estar aquí? Bueno, yo tenía la sensación de que iba a ir bien si venía a tocar aquí, porque por redes sociales sí que veía como mucho movimiento y mucha gente. Carlos, ¿cuándo vienes? Carlos, ¿cuándo vienes a México? Pero claro, uno lo que lee por redes sociales tampoco puede pensar que se va a convertir en realidad así como tan fácilmente y sabe que puede perder por el camino mucha gente. Pero fue todo lo contrario. Porque fuimos a Lunario, que era una sala muy grande, todo el mundo decía, cuidado, esta sala es muy grande, no se llena fácilmente. Y la agotamos... ¿De minutos? Entonces, perdón, nos quedamos con... Esto ha sido un error, esto ha sido un error de la etiquetera o algo que supone que no quedan en el trasero, pero sí que quedan. Y no, evidentemente, pues sí, se vendió una fecha, se vendió otra fecha, se vendió tercera fecha, a las 13 minutos, dijimos, bueno, hasta aquí. Ya volveremos a la sala más grande cuando podamos. Pero absolutamente alucinados por el hecho de que había ido tan bien. Oye, pues sí que fue una idea salvaje el haber venido de esa manera a arrasar en México. El día de hoy vienes con un ukelele que me encanta. Y que además, ¿sabes? Este es de aquí. Ajá. Y tenemos que poner el nombre mexicano. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, estoy todavía como entre varios. A mí me gusta Lupita. Ah, Lupita me parece bien. Lo que pasa es que, claro, creo que es macho, creo que es macho. Entonces, no sé si Lupita, que sea macho, pues... Daré un poco de problema. Pero bueno, Lupita de muchos está bien. Si me viene uno masculino que le pega, también quizás... Bueno, Carlos, yo quiero saber si tú ya estás listo para entrar a este laberinto de los famosos. Ay, a mí lo de los famosos es el tema del famoso. A veces hay gente que me para por la calle y me dice, ¿pero tú eres famoso? Y le digo, ¿tú me conocías? Y dicen, no. Y yo le digo, pues, entonces no soy famoso, ¿no? Pero es que tienes cara, dices. Pero bueno, yo creo que al final eso ha de ser una consecuencia de tu arte. A mí no me gusta mucho la gente que es famosa por ser famosa. Así es. O por no hacer nada, ¿no? Porque entonces es como, bueno, ok. Entonces, ¿cuál es tu valor? El ser famoso, eso no es un valor. El valor es que lo que tú hagas trascienda, conmueva, llegue como a conectar con la gente. Y que eso sí que te puede popularizar. Entonces, para mí el significado de la fama va de la mano del talento, sobre todo. No me gusta la fama cuando no va de la mano de algo que realmente es llamativo, ¿no? Eso me parece muy bien, Carlos. Una canción, el nombre de una canción, la que tú quieras. Pero mía o de otro. ¿Cuál? O sea, mía o de otra persona. ¿Tuya, tuya? Pues mía, yo, a ver, esto me cuesta mucho, ¿no? Porque todas son como hijos y entonces luego las otras se enfadan. Pero cuando hay alguien que me pregunta qué música hago, en vez de intentar definirla, le digo, bueno, escucha qué electricidad. Que es como una que yo creo que me define bastante. ¿Puedo sentir esa electricidad contigo? Bueno. ¿Un poquito? ¿Un poquito? Ah, un calabre. Un poquito la canción, ¿sí? Ah, bueno, ahora. Sí, sí, sí. Un cachito. Bueno, en realidad es una canción que, fíjate, hubiera elegido otra porque esta como de tocar con el ukelele es muy complicada, pero tiene unas, tiene al principio como algo medio recitado, más que cantado, que dice como... Que electricidad, vaya conexión, la complicidad y alta televisión. No acepta hablar, solo mirarnos, el mundo girado alrededor y en la eternidad de tu respiración. Tú, sonrisa elástica y yo, cruzamos el mar sin cambiar de posición. Tú sueñas con decirme que en el fondo no somos tan distintos. A veces no cuesta distinguirnos. Ahí viene el estribillo, que invitamos a gente que lo escuche porque si no, no vamos a acabar la entrevista nunca. A ver, oye, pero aparte esa electricidad que se siente en un lugar donde el público te está acompañando, donde la gente te apapacha, donde se siente el calor. Ah, te apapacha, eso no había ido nunca, ¿eh? Es un nombre también bueno para el... ¿Un apapachador? Apapacheado. El apapachador. Está bien. El apapachador. Qué rico se siente y aquí es donde las canciones surgen, aquí es donde vienen las nuevas composiciones, aquí es donde vienen las nuevas melodías, Carlos. Bueno, yo no soy exigente con los lugares, en el sentido de que creo que en cualquier lugar puede venir la idea. Soy exigente en la idea en sí, ¿no? En que a veces de una relación personal, de una conversación con alguien, nace, o sea, queda una frase que se te queda en la cabeza y que luego pues aparece en la ducha, aparece cuando estás conduciendo, aparece cuando estás como... Y esa frase empiezas a darle como un poco de melodía, a darle una métrica diferente y acaba siendo el estribillo de una canción que luego pues compartes con la gente. Y eso es como algo que para mí es maravilloso pensar que, ay, esta frase que me llegó en un WhatsApp, que hablé con alguien, la he convertido en este vídeo y ahora está cantándola alguien aquí en México. Y estamos en la misma frecuencia musical, ¿no? Claro, claro, eso es genial. ¿Otra canción, el nombre de otra canción? Pues otra de este disco que me gusta es Perseide, porque Perseide al final es una canción que habla de algo como muy pasional, de un encuentro pasional y entonces estuve como buscando una forma de no ser grosero, ¿no? De cómo con palabras bonitas hablar de algo como más instintivo y no desutilicé toda clase de metáforas del espacio, de que si el sol se pone entre tus costillas y el sistema solar ilumina tu pelo, pero al final de lo que habla es de lo que habla. ¿Y esa cómo va? Ay, pues fíjate esta, no puedo porque no tengo cejilla. Estoy poniendo su fría a Carlos enredo. Sí, porque no tengo cejilla aquí, pero bueno, viene como, tiene algún momento que... Ay, no puedo tocarla esta sin cejilla, ¿eh? Pero viene como decir como... La primera frase dice, apaga las luces del universo que voy a empezar a contarte los huesos y quiero que el cálculo sea imperfecto, que siempre quede un error milimétrico, porque la astronomía de tu anatomía se basa en unir tus lunares con líneas, parece mentira que el sol se ponga entre tus costillas. Entonces es como, de esta forma así como pequeñita intento hablar de algo que luego va un poquito más hot. Oye, pero cuando llega alguien y te dice eso, a ti como mujer, ¡guau! Ah, bueno, pero me, tampoco se trata de... ¡Sí, qué rico! Tampoco en la primera cita puedes decir estas cosas, ¿no? Primero hay que empezar con algo un poquito más light. Claro, claro que sí, se vale, se vale, se vale decir las cosas diferente. Me la apunto aquí para México, ¿eh? Pero por favor. En España hay que ir como un poco más con... No, claro. Depende de la hora también, ¿eh? Depende de la hora, depende de la persona. Ahora en estas horas pues como que tenemos que empezar light. Tenemos que empezar algo light. ¿Algo con el ukulele? Pues mira, el ukulele este, que este no me lo robaron, me robaron otro. Y lo recupere. Es cuando llegó, le hice una canción que viene a decir algo así como... Hablando de él y yo, en esta relación. Somos mucho más de lo que iluminamos en plena oscuridad. Vuelves a sonar, dime si te han cuidado. Si te hiciste escuchar. Amágase la luz, llegan noticias tuyas, casi te puedo oír. Se ponen a temblar las yemas de mis dedos por volverte a tocar. Del pobre, claro, volverlo a tocar, era como que ay, 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 que nos volvimos a encontrar. Es una canción que habla un poco como de amor a un objeto que por qué no te ha acompañado durante muchas cosas, por qué no cogerle cariño a algo que tampoco es una persona, pero que es casi como si lo fuera. Que es parte de, ¿no? Carlos, ¿qué te gustaría decirle al público de Guadalajara, a toda la gente de Jalisco que en ese momento te está viendo respecto a tu música? Que me perdonen por no haber probado las tortas ahogadas todavía. Porque está como la gente tomándose muy mal, pero es como, si es que no salí de las entrevistas, no pude. Y me dijeron, no, y a la noche no las tomes porque te caerán pesadas. Y como, bueno, pues entonces a la noche te tomaré esta cosa. Exacto, exacto. Y tampoco estaba como para tomar tequila, recién bajado a un avión. Pero me comprometo de verdad a conocer a fondo la ciudad porque de golpe tengo como una onda súper buena con la gente de aquí y no puede quedarse en una visita simplemente. Es que, ¿sabes qué? El talento musical se nota y la gente lo sabe reconocer. No, bueno, aquí de golpe como que la gente de Guadalajara tiene como una inquietud musical y cultural muy fuerte y me llama la atención comparándolo con otros sitios que he visitado y eso es muy bueno. Bueno, pues él es Carlos Adnes y esta fue su idea salvaje. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Corazón, ¿te gustó perderte en el laberinto? Hombre, me encantó perderme y me volveré a perder cuando me des la oportunidad. Ya dijiste. Y hay que ponerle nombre a Lukelele. Sí, por favor, una ayudita. Una ayudita, por favor. Hasta pronto. Nosotros nos vamos con esto.